Iniciamos tres. Ok, muy bien, buenos días a todos una vez más. Estamos en la parte dos de áridos y agregados, antes de empezar con la presentación de materiales recrutinantes. ¿Qué podemos comentar? Habíamos visto ya esta imagen, ya hemos estudiado las características de los agregados, hemos visto porcentajes de agregados, propiedades de los agregados, pero seguiremos profundizando este conocimiento. De manera rápida, ¿qué podemos decir? ¿Por qué más se caracterizan los agregados? ¿Qué más podemos esperar nosotros de los agregados? Bueno, vamos aquí a hacer misión a lo siguiente. Estabilidad física, y esto ya habíamos comentado, ¿no? Que tiene que ver con la inalterabilidad, ¿no? No puede alterarse en el tiempo. Eso ya lo habíamos visto. Estabilidad física y estabilidad química. ¿Qué es estabilidad física? Dices, resistir los agentes atmosféricos sin descomponerse. Ah, pues tiene que ver con inalterabilidad. Bien. Si no soportase las cargas del viento, si no soportase la abrasión del agua y demás, los agregados no son buenos para el hormigón. Estabilidad química, ¿no? Ya que sí contiene sustancias reactivas, y aquí está lo que estaba mencionando, Weimar, cuando hablaba de gas. Hay un ataque especial cuando los áridos están contaminados, tienen mucha presencia de sales. Esas sales van a impedir que el hormigón reaccione correctamente y se van a fisurar. Y tiene que ver esto con la estabilidad química. Por eso es importante limpiar el hormigón. ¿Limpiar el hormigón, ingeniero? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario lavar el hormigón. El que va a realizar la explicación de aguas para hormigón, él nos va a comentar que hay un tipo de agua con características muy especiales para poder realizar la limpieza, que es necesario limpiar el hormigón. Pero de inicio ustedes, ya les puedo decir, el que va a ser Javier nos va a comentar este tema. Entonces ya pueden intuir de qué es necesario limpiar. No tiene que haber impurezas. Ya habíamos comentado en la anterior clase que si existe esta presencia de sales, va, le va a hacer daño al hormigón. Si tiene arcilla, le hace daño al hormigón porque no va a impedir que reaccione con el cemento. Lo mismo si tiene materia orgánica, etcétera, ¿no? Entonces, los áridos tienen que tener estabilidad física, no tienen que haber descomponerse de estabilidad química. No pueden reaccionar ni pueden contener impurezas. Bien. Dice entonces, ¿qué tipo de áridos no deberían emplearse? Sí, ojo, esto vamos a ponerlo acá de manera, vamos a exaltar. ¿Qué tipo de áridos no deberían emplearse? ¿Por qué en hormigones, de forma general? Porque tienen propiedades que no van a favorecer, no tienen buena estabilidad física ni química. ¿Cuáles serían? En principio, áridos que vengan de granitos en avanzado estado de descomposición. ¿Qué significa avanzar esta descomposición? Hay granitos que con un simple golpe ya empiezan a partirse. Los das un golpecito y se para. No tiene tenacidad, ¿no? Entonces, eso no va a servir, no va a ayudar. Tampoco conviene emplear, ¿qué? Areniscas, piedras areniscas friables. Ah, ¿qué es friable? Vayan investigando, ¿qué es friable? Calizas margosas, ¿qué son margosas? Vayan investigando. Ya te voy a consultar, voy a preguntar. ¿Sí? Tampoco conviene que estén presentes áridos de cualquier naturaleza que contengan piritas oxidables. ¡Wow! Esto es nato. Estamos hablando de los áridos que vienen sobre todo de las minas, de explotaciones de minas. ¿Sí? Porque las piritas son cristales y estos cristales es sulfato. Las piritas son sulfatos, sulfatos fezosos generalmente. Y tienden a generar otro tipo de reacciones en presencia de cemento. ¿Ya? Áridos que contengan impurezas como cuáles, dice. Como sulfato de calcio, sulfato de magnesio. O sea, no conviene que hayan sulfato. ¿Sí? Áridos de naturaleza xilicia. ¿Cuáles? Como ópalos, calcedonias, pedernales, etcétera. En palabras simples, lo que queremos decir es que no cualquier piedra va a ser árido. Qué pena por las piedras, ¿no? Cualquiera va a ser árido. Es lo mismo que en ingeniería, ¿no? Cualquiera puede ser ingeniero. Porque se quiere de mucha responsabilidad. En el caso de las piedras, no cualquiera, no cualquier agregado, ¿sí? Petrio puede estar en las condiciones óptimas para ser agregado. Eso es importante, ¿no? En el caso de estos agregados que tienen en base a ópalos, calcedonias, pedernales, etcétera. Estos son los que en parte van a generar las reacciones ácidas, ¿no? Reacciones con los alcalis del semente. Ese es el gran problema. Bien. A ver, datos interesantes que también es necesario. A ver, ¿qué otros áridos más? Aquí estamos mencionando. Áridos que contengan sustancias solubles en agua. No es bueno eso, ¿sí? Tampoco son buenas las escorias siderúrgicas. Ah, pero esto vamos a verlo cuando veamos materiales metálicos. ¿Quién hace materiales metálicos? Él tiene que hablar de las escorias. Sí, hay escorias de fundición. Las escorias son, entre comillas, serían los desperdicios minerales. Pero esto está todavía en discusión porque se han creado hormigones en base a escorias. Como no hay agregados en base a escorias siderúrgicas, que tienen excelente resistencia mecánica en el tiempo. Pero las escorias tienen que tener cierto tipo de comportamiento, ¿ya? Y rocas heladizadas. A ver, le pregunto. Estimada, está aquí, ya. Vamos a darle el chance a quién. ¿Dónde estás? Ya, Lisette, primero. ¿Qué serán rocas heladas? ¿Qué entiendes tú por rocas heladas? ¿Qué entiendes tú por rocas heladas o heladizadas? ¿Qué dice? Heladizadas. ¿Qué están expuestos al frío, al hielo? Ah, exacto. Que han estado, más que expuestas al frío, han estado expuestas a alta humedad y después al frío. ¿Qué significa? Que sus poros han sido saturados de agua y esa agua se ha vuelto hielo. Y si esto es así, entonces va a generar tensiones internas, ¿ya? Mucho cuidado con este tipo. Una vez más repetimos, no cualquier material petro y de tamaño reducido puede ser un árido para el nido. ¿Qué datos más tenemos? Las densidades, ¿no? Y Beba nos decía un dato de densidades. Y ese dato es correcto, ¿no? La densidad más o menos está entre 2.4 a 3 gramos cc o 2.400, 3.000 kilogramos metros cúbicos. Está en ese rango. Entre 2.4 hasta los 3. Miren, los áridos calizos están entre 2.5 y 2.8. Los silicios 2.6 y 2.7. Ingeniero, pero a mí, ¿qué me importa la densidad? Papá, tiene que importarte. Si es más denso, va a ser más pesado. Y si es más pesado, va a generar más carga. Y si es más pesado, va a generar más carga. En pocas palabras, va a incrementarse el costo. Por eso es importante que tú analices qué tipo de áridos vas a usar y qué densidad te conviene emplear. Ya tienes que saber las propiedades, dijimos. Esta materia tiene como objetivo que ustedes estudien a profundidad la característica de quién, de los materiales, para poder sacar el mejor provecho de esas propiedades. Muy bien. Otro ratito que vamos a ver acá son las porosidades. Miren qué interesante. ¿Qué pasa cuando el agua empieza a rodear a un árido? Puede ser a una grava, a un cascajo o a la arenita. Tenemos las siguientes formas. Primero tenemos el agua libre. Aquí vamos a poner esta pechita. Agua libre. Y el agua libre, ¿qué es el agua libre? Es el agua que está rodeando, que está mojando, entre comillas, todo el granito. Está mojando. Ahora, también puede darse el caso de que el agua esté completamente seca. O sea, que no exista agua. Ah, ya tenemos este otro caso, segundo caso. En el primero tenemos agua en la superficie, es agua libre. En el segundo caso no existe agua. Esta la arena está completamente seca. En el tercer caso está, pero existe agua, pero no está saturada. No hay una saturación, ¿sí? No hay una saturación como en el primer caso. Húmedo, tal vez un poco interno y seco al aire. ¿Ya? Y el cuarto caso es cuando ya trabajamos en el laboratorio le quitamos toda la humedad. ¿Sí? No hay humedad. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esta presencia de agua? Ojo, porque recuerden ustedes que el agua puede ocluirse en los poros. Va a estar dentro de los poros. Y si esta piedrita va a estar en un proceso de helada, el volumen va a incrementarse más o menos en un 20%. Y esto les había comentado, ¿no? Que hagan el ensayo de colocar una botella de vino en su heladera y van a ver cómo la botella solita se va destapando por exceso, por efecto de crecimiento, cambio de volumen del fluido. Eso es un dato. Si quieren abrir un vino para mañana, hagan eso. ¿Ya? Coloquen el vinito ahí en su refrigerador. Van a ver cómo el corchito poco a poco está siendo empujado y se empuja. Revisen con esta frecuencia porque a veces el empuje es tan fuerte que el corcho sale por completo y la botella se desdama. ¿No? Les digo porque me ha pasado. Ok, bien, entonces, ¿cómo es importante saber si el poro está muy saturado, está semiseco, tiene una superficie muy superficial o está completamente seco porque ha estado tratado en una estufa? ¿Por qué importa eso? Porque la humedad va a afectar el volumen de la arena y es el volumen aparente. Ojo, aquí vamos a hacer mención a un efecto que se conoce como esponjamiento, esponjamiento. Y para que se entienda, vamos a tomar en cuenta, vamos a tener esta nuestra reglita, ¿ya? Y lo vamos a tener acá. Miren, tenemos acá esto. Este es el volumen, ya, este es el nivel del volumen en estado seco. Este es el volumen, ¿no? Del arena en estado seco. ¿Qué pasa cuando llega a un estado húmedo? El volumen va a cambiar. Ustedes se dan cuenta, el volumen va a cambiar. Ah, está aumentando. Aparentemente, el volumen se está incrementando. Realmente no. Pero aparentemente sí. Por eso se dice volumen aparente. ¿Sí? Existe un cambio. Y este cambio de volumen se conoce como esponjamiento. ¿Qué quiere decir? Que la arena cuando se moja, se esponja. Está esponjando. Estoy un poco chiquito ahora. Se está esponjando. La arena se esponja. Y va a incrementar su volumen. Miren, este es el volumen en estado seco. En arena húmeda. ¿Sí? Y está mostrando este caso. La arena húmeda tiende a incrementar su volumen. Esta diferencia de crecimiento se conoce como esponjamiento. ¿Hasta cuánto puede esponjarse? ¿Hasta cuánto puede esponjarse? ¿Cuánto puede empujar el agua superficial? ¿Cuánto puede empujar? Puede llegar a crecer hasta un 40%. Y esto es interesante. Si ustedes se van a dar cuenta en la construcción, cuando la gente vende arena, vende incluso arena mojada. Te dice, te voy a dar, qué sé yo, un cubito. Mentira. Si te está dando a ras la arena mojada, no es un cubo. Es menos de un cubo. Y miren este dato interesante. La arena machacada, o sea, la arena procesada, la arena que ha sido chancada, que ha sido triturada, ¿no es cierto? La arena artificial, en palabras sencillitas, tiende a esponjarse más que la arena de río. La arena de río se esponja menos. ¿Hasta cuándo puede esponjarse? ¿Cuánto puede crecer su volumen? Si hablamos de la arena que ha sido procesada, casi hasta un 40%. Wow, ¿qué significa esto? Que si te dice que te ha dado un cubo, casero te va a dar un cubo, te dice, te da un cubo llenito. Pero alzaz, entonces es menos de un cubo, pues. Te ha dado solamente 0,6. 0,4 es agua. Se están dando cuenta, ¿verdad? Solamente te ha dado el 60%, 40% es agua. Aparentemente el volumen es un cubo, pero no es así. ¿De qué depende esto? Depende mucho del porcentaje de nada. Por eso te dan mojado, ¿no? Cuando está muy mojado también conviene. Cuando está muy mojado, obviamente la arena ya tiende a asentarse y va a producirse este efecto, este otrito, ¿no? Cuando existe mucha agua, se asienta la arena y el agua sale por arriba. Entonces no les conviene que esté demasiado mojado. Esto ya saben los areneros. Entonces te dan arena húmeda. En el caso de la arena que está siendo procesada, basta que esté húmeda más o menos aún de entre 5% a 10% y llega a su máximo porcentaje de esponjamiento que puede ser hasta el 40%. Si es arena de río, tiene que estar entre un 10% más o menos para obtener su máximo porcentaje de esponjamiento. Por eso es clave que cuando ustedes compren arena, es importante que la arena esté lavada para quitar las impurezas, sí. Pero que les dé como cucharita, ¿no? Encima tiene que tener, no su yapita. Tú sabes que no es yapita. Estás tratando de compensar el esponjamiento. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir de las arenitas? Ah, ya hablaremos de las formas. Esto ya lo habíamos comentado, pero lo vamos a repasar para que dé inicio ya a la exposición de materiales aglutinantes. Entonces, estas son las diferentes formas. Las, las, eh, los cascajos suelen ser de esta formita. Estos son los cascajitos, porque son de río, ¿no es cierto? Y en el río la piedrita se va tomando esta formita, ¿no? Esta forma toma la piedrita. ¿Por qué? ¿Por qué es esférica? ¿Por qué medio esférica? Porque la piedra está siendo empujada por el agua y está rodando, y es rodar por sus cantos. Estas son las piedras que se obtienen, los muy angulares, por chancado, ¿no? Estas son. ¿Cuáles son las piedras o la forma de las piedras? Tendría que ser más o menos en tres. La subangular, ¿no? Y la, esta. Esta, subangular. Estas dos formitas tendrían que ser. No tienen que ser ni muy redondeadas ni muy angulares. Estas son las ideales. Esto va a garantizar una mejor adherencia de los agregados, ¿sí? En el hormigón. Y ya para irnos, vamos a ver algunos, algunas tablitas de resistencia, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de resistencia a la compresión, ¿cuál tiene mejor resistencia a la compresión? Aquí, ah, el más alto número, ¿cuál es? Por eso es importante, ¿no es cierto?, tener una misma unidad de medición. Bueno, ¿qué significa? Que los áridos de cuarcita serían los mejores para hormigones. ¿Y cuál sería el menos? El menos propicio, ¿cuál tiene más bajo? De 250, 130, 110. Ah, ya. Los áridos de mármol, y tiene sentido, ¿no es cierto?, porque son piedras blandas. Son los que no son muy propicios para hormigones. Solamente tienen 110. Los mejores, cuarcita, 250, es casi al doble del mar. Los esquistos, que son las piedras que ustedes ven en la calle, lo que van pateando, son 170. ¿Sí? Ojo, ¿cómo puedo saber que una piedra tiene buena resistencia mecánica? Ensayó los ángeles. ¿Sí? Y para esto se hace un estudio granulométrico. Ya sabemos que es un estudio granulométrico, ¿no es cierto? Es estudiar aquí en tamices, es agregar cierta cantidad de muestra. Va a entrar aquí en los tamices. Los más gruesos quedan arriba, los más finos van aquí abajo. Aquí el último, esta bandejita última se conoce como pan. Aquí vamos a ver, aquí le están poniendo nombre de culata. Puede ser también, lo que le llaman tam, pan. ¿Sí? Entonces, miren, los tamices del más grueso va hasta el más finito. Y pesando, haciendo el peso inicial de cada malla, y después haciendo el peso final, es que se puede encontrar o determinar cuál es el porcentaje de distribución granulométrica de los agregados. Ahí nos dice qué agregado tiene más tamaño y en qué porcentaje en peso está, cuál sería el mayor porcentaje, ¿no es cierto? Bien, esta grafiquita lo vamos a aprender a hacer la semana que viene. Pero para hacer esta bien gráfica, esta gráfica como tiene que hacerse, vamos a darle paso ahora a materiales aglutinantes. Hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta. Creo que todo está claro, ¿verdad? Muy bien.